Y después le montamos la hoja. Serían bombas. La telaraña. Es que se pierde volumen a ella cuando le ponemos el otro huevo. Primero escucha el audio. ¿Dónde tienes que empezar? Para atacar para que lo puedas activar. Me acercó un poquito más. Ese caí debe agarrar. Ahí ya estás tocando. Espérate, todavía. Todavía no estás grabando. No, pero no me escucho. ¿No te escuchas? Es que te estás escuchando. No. Espérate. Toca, toca. ¿Se escucha solamente mi voz? Sí. ¿Ahora toca? ¿No? No. ¿Cómo que no? No puedo... No sabes que volumen estaba. Es que... es que es por el... El... No puedo más... Resistir... Este... Este amor... Que está... Resistir... No puedo más... Resistir... No puedo más... Resistir... Resistir... No puedo más... No puedo más... Vídeo no?